...tratado de comprimirla para poder entender sobre esta falsa independencia que ya dentro de poco hoy en días se va a celebrar el bicentenario de los criollos, la CONFIEP y los grupos empresariales corruptos van a celebrar ellos, tienen razón para celebrarla y voy a comenzar con esto ¿Por qué es falsa la independencia, la supuesta independencia? Porque no ha significado la libertad de los pueblos oprimidos que queramos nosotros No ha significado, no ha sido la búsqueda de eso Porque a nosotros cuando llegaron los europeos nos impusieron con todo lo que ellos eran su forma medieval en sus formas de pensamientos, en sus acciones los cruzados y la Santa Inquisición nos impuso con todo su... como si fuera una aplanadora tanto... a todo lo que hemos... o veníamos desarrollando fue una... prácticamente una... como pasar como una aplanadora y aplastante ha sido la venida de ellos entonces no significa... es por eso no significa nada es prácticamente para nosotros para los pueblos originarios la supuesta independencia es como celebrar el éxito de un lampón de un asesino violador de un personaje macabro y encima tenemos que cantar que somos libres siendo hasta hoy dependientes y prácticamente nuestros amos que han ido cambiando con otros amos o con los imperios que en el tiempo han surgido en este caso hemos pasado de mano en mano entonces simplemente nosotros nos hemos adherido como... bueno, ellos pues conducen hasta ahora los destinos de nuestro país tanto económico político cultural y todo entonces más o menos como una como una introducción y también hay que tener en cuenta este... este detalle quien controla el pasado controla el futuro y que contro... quien controla el presente controla el pasado la evidencia axiomática es clara el futuro de quienes han manifestado el pasado hasta el punto de moldearlo a sus antojos diciéndonos lo único bueno es de la blanquitud eurocentrista eso siempre se ha manejado hasta hoy entonces hay que clasificarla cronológicamente en dos etapas sobre nuestro destino la llegada de la teopolítica a nuestras tierras a estas tierras a este continente prácticamente el año mil cuatrocientos noventa y dos divide antes del pecado y de mil cuatrocientos noventa y dos para adelante después del pecado y que podemos sacar conclusiones cuando hablamos antes del pecado que éramos prácticamente nosotros habíamos desarrollado en esta etapa antes del pecado pues las trepanaciones cráneanas estamos hablando de los pre-incas Tupacínca Tupacínca y Upán que llegó pues a la Polinesia la agricultura biodinámica y las las aleaciones que se han conseguido para cortar este piedras de mayor dureza en este caso el carburo tungusteno que recién en la actualidad este ha conseguido la tecnología entonces más o menos como unos resumos al respecto de eso pero el mil cuatrocientos noventa y dos cuando cuando piezan en este caso a Centroamérica prácticamente ellos habían llegado a la periferia de las dos grandes culturas que se habían desarrollado en este continente tanto los incas y los mayas aztecas entonces de eso es lo que sacan conclusiones estos señores por eso Juan Ginés Sepúlpera de formación aristotélica y maquiavélica sustenta el exterminio el exterminio el exterminio de los pueblos originarios porque solamente se puede comparar a estos estos europeos no eran personajes digamos como se nos pintan Raúl Porras Barrenechea que traían pues la civilización bueno formas de escritura la cultura europea que venía pues una forma que garantizaba el desarrollo de estos pueblos no era eso sino que si hacemos comparación a todos estos señores pues eran peor que los nazis de Alemania de Hitler porque estos han querido exterminarnos y este señor Juan Ginés Sepúlveda pues prácticamente sustenta desde las desde las filosofías aristotélicas que decían que decían que decían que de nosotros de los pueblos originarios que nosotros no teníamos razón no teníamos alma no éramos humanos éramos un poquito más que los animales entonces eso garantizaba que éramos salvajes eso garantizaba pues el exterminio entonces ellos con una cultura civilizada tenían que pues matarnos y han hecho lo que han querido pero estos señores estos señores pues la forma civilizada como ellos como ellos actuaban prácticamente se salen de toda forma de civilización claro que se dice que la civilización forman los los esclavos se dice así pero estos señores al lo contrario a la civilización es a lo cavernario pero estos actuaban peor que eso porque la forma como han impuesto su cultura y todo podemos decir a estos señores tenían una banalización del mal y una banalización del mal prácticamente a lo que nosotros nos decían que éramos salvajes pero ellos eran los más salvajes tenían una banalización del mal porque ellos no no tenían este ya no eran personas no eran personas no tenían sentimiento no bueno toda responsabilidad estaba fuera de de todo no todo todo estaba centrado allá en en Europa en este caso los grandes culpables que que también este quienes quienes les han ordenado porque España España para aquel entonces el Sacro Imperio Romano Germánico era la uno de de esos tiempos y España era la periferia del Sacro Imperio Romano Germánico entonces cuando llega en el año mil quinientos treinta y dos prácticamente quien era el rey de España quien era el rey del Sacro Imperio Romano Germánico era pues el mismo personaje como Carlos uno como Carlos quinto entonces estos son los grandes culpables para para cometer genocidos peor que los nazis de Alemania Alemania de Hitler entonces tanto el Sacro Imperio Romano Germánico y y el Papa del de en este caso de Roma son los culpables para cometer tantos genocidos entonces estos señores estos señores pues ¿por qué se dice por qué se dice la llegada o prácticamente nuestra nuestra historia se parte en dos ¿no? con la llegada de la teopolítica antes del pecado después del pecado porque estos señores cada individuo reunía tres cuatro elementos el elemento el elemento bárbaro el elemento greco romano el elemento cristiano y el elemento ignorante lleno de entelequias solamente existencia en el pensamiento eso es lo que traía entonces porque estos señores o la tanto la parte que es de Alemania Francia España Portugal y todos esos países de Europa eran pues para mil para mil cien más o menos para mil cien no habían desarrollado ningún ningún este principios o básicos de tecnología ni ni cosa parecida ni algún ni ninguna teoría prácticamente para esos años todavía estaban ellos estaban en las cavernas por eso el imperio romano les caracterizaba a los bárbaros entonces estos bárbaros que nos decían a nosotros que éramos bárbaros es los lo que han venido con todos estos elementos que reunían y han impuesto nuestra nuestra su su forma de ser su racionalismo eurocentrista impusieron pues a base de genocidio y exterminio como lo como lo sustentaba Juan Ginés Sepúlpera pero había otro Bartolomé de las casas que decía este no prácticamente no que trataba de defender no trataba de defender pero pero ellos se fundamentaban en el estamentalismo que que es como se llama la forma de existencia del del feodal y el vasallo era pues digamos la voluntad divina entonces nosotros a nosotros nos tocaba ser pues el siervo o o el o la fase servidumbre prácticamente era pues acorde a lo que ellos pensaban teníamos que estar solamente hasta ahí eso era nuestro techo entonces ellos tenían que ser nuestros amos pero era prácticamente Juan Ginés Sepúlpera es el padre de la discriminación del racismo que esto hasta hoy en día ha llegado y continúa este este mal cancerígeno que tiene nuestra sociedad peruana sobre sobre el racismo y la discriminación la la exclusión y todo entonces el padre de todo es como como existe el padre de la economía padre de la de historia padre de la medicina bueno el padre del racismo del racismo y del exterminio que era pues Juan Ginés Sepúlpera quien los quien sustentaba pues los genocidios que cometían los los europeos entonces y esto eso es lo que ha práctica no 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 ha terminado es por eso por eso este como se llama por lo menos por lo menos la supuesta independencia no significaba pues nada ni siquiera se ponía en tela de juicio de eso para nada para nada entonces yo creo que nosotros nosotros tenemos que tenemos que los hijos los que somos los descendientes directos tenemos que hacer una digamos tenemos que entrar a hacer digamos una una crítica desarrollar un pensamiento crítico porque estos señores o los todos los historiadores que tenemos como dice este Hildebrandt tenemos una mentalidad enmanada y tiene razón porque en la edad media las formas para obtener este ser este un teólogo un abogado un bueno un criminal de por ahí simplemente se era un tipo de de este de estudios de tipo monástica escolástica en que consistía estas estas formas de estudios no simplemente tenías que interpretar lo que lo que dijo Sócrates lo que dijo Platón y lo que sus conclusiones de en este caso de Aristóteles es casi lo mismo se repite en nuestra actualidad no simplemente alguien lo ha escrito a su a su antojo en este caso toda nuestra historia toda nuestra historia es es una tremenda falsedad culpa tiene estos dos señores Teodoro de Debrie quien escribe sin haber conocido este continente y todo todo de Colón todo Pizarro las andanadas de Pizarro y todo quienes quienes han quienes han escrito Juan quien era cronista del sacro imperio romano germánico de Carlos Carlos V o Carlos I entonces hay cosas hay cosas y tremendas mentiras dentro ya vamos a ver previo a la llegada de la de la teopolítica porque mira cuando hacemos un ejemplo digamos práctico todos nosotros que estamos ahorita en esta en esta conferencia todos nos unimos y vayamos a Corea y estamos ahí caminando por las playas de Corea y aparece imagínate el castellano el castellano y el coreano pues no no tiene ninguna ligación casi y nosotros estamos caminando por ahí y de un momento a otro aparece un filipillo que sabía hablar castellano y coreano entonces se vuelve nuestro traductor entonces eso de filipillo es una mentira imagínate el castellano con el quechua el quechua viene a ser una lengua base del mundo en cambio el castellano viene a ser como una especie de dialecto que se ha hecho lengua de un país y de países que lo han colonizado entonces por ejemplo cuando nos narran de Pizarro cuando venía pues buscando y se entera por ejemplo hasta el nombre del Perú no tiene ni como ha aparecido se basan en lo que dice en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega y otros pues el nombre del Perú o como primera lengua o vocablo hablado bueno lo toman como dato en el norte de Colombia con la palabra o existía un cacique que se llamaba Virú y este cacique tenía toda la información que existía los incas que venían por lo menos por lo menos ahí se dice que éramos grandes navegantes que se dice ahí que del sur vienen pues cargamentos de oro y plata por lo menos hay un hay una hay un hilo ahí que éramos navegantes entonces hemos llegado por eso a Polinesia entonces toda esta toda esta toda esta mentira es lo que lo que le han escrito gente que nunca ha venido a estas tierras entonces sobre esa base sobre esa mentira es han tomado como libro consulta Barreneche y todo y todos ellos con único único este que se puede rescatar es que ha tratado de dar el origen del Perú Barreneche de los restos toda una falsedad bueno para él Pizarro es lo que bueno gracias a Pizarro trajo pues la cultura este europea y por eso somos bueno lo que somos bueno que trajo tremenda discriminación y racismo que podemos sacar como conclusión de todo esto que ellos nos trajeron entonces bueno vamos a una vez que los españoles hicieron de todo de nuestra tierra prácticamente aplastaron pero este aplastamiento a nuestra cultura tawantinsuiana no ha sido pues tampoco obra y esfuerzo de ellos ellos este como se llama tanto sus cronistas sus asesores de los reyes de todos los españoles tenían pues una forma una formación maquiavélica y desde el desde la antigua Roma o Grecia en la zona mediterránea ellos este para imponer o hacerse dueños de naciones que querían tenían metodologías como para para entrar cuando eran pues fuertes entonces los incas no eran pues tan fácil para simplemente vamos a entrar con el poder del arcabús y los caballos y los perros que tenemos es pura una justificación que bueno pues ahí había una abismal diferencia bueno en lo que respecta a la tecnología que tenía es pura mentira lo que quien ha destruido en en sí prácticamente lo que lo que era los incas y todo ha sido nosotros mismos la milicia indiana formado por ellos estupidizado por ellos en su forma de pensar porque lo que han hecho ellos en este caso los europeos porque ellos llegan en el año 1492 y cuando cuando están llegando a este como se llama al norte del Perú como Perú en este caso a Cajamarca el año 1532 casi cerca de 40 50 años ha costado preparar todo una todo un contingente para imponer y derrotar lo que es a los incas y tanto también a los a los mayas aztecas entonces durante estos años ellos ya este vinieron a estas tierras secuestraron a nuestra gente y bueno también hemos caído pues que porque ellos hicieron dar estatus de nación a cada digamos a los chancas los chachapoyas a los a los chismús a los huancas y a los bueno infinidades naciones que había ellos les han ofrecido darles el estatus de nación independiente entonces creyendo en eso pues van en contra del en este caso de Atahualpa y Atahualpa significaba pues mantener el estatus en caico el orden andino pero ya ellos prácticamente habían devuelto gente ya preparada para para aplastar el el orden andino que que sostenía Atahualpa entonces prácticamente ellos o nosotros hicimos ese papel de autodestrucción porque al momento que capturaban Atahualpa los españoles estaban en el cerro asustados porque se dice los españoles como eran de la periferia del sacro imperio romano germánico eran pues gentes la edad promedio que podían vivir era pues 27 años y cumplían muchos que o muy pocos cumplían pues 40 años 40 45 años por eso este Carlos I a los 15 años ya ya era rey de España rey de España y rey de rey de sacro imperio romano germánico entonces eran pues como dice como dice este esta ex congresista María Cuculiza cuando dicen desde los 120 españoles que prácticamente lo trajeron abajo lo que era en los incas ella dice bien claro hay que tomar sus palabras y clarificar las cosas unos zarapastrosos homúnculos personajes no han hecho ese papel de tumbarlas a un imperio grande que era los incas es pura mentira y eso que lo crean los bueno en sus palabras dicen los idiotas entonces creo que si nosotros analizamos simplemente no ha sido así entonces porque se dice que de esa forma ha ocurrido porque lo han escrito a su forma para para tratar de justificar que nosotros éramos pues estábamos en una fase de bueno de salvajes no estábamos no habíamos hecho nada bueno eso es lo que sostenía como decía juan finés sepulpea entonces de ahí vino una serie de de este bueno pero una vez aplastado el orden andino no quedó ahí no se levantó manco inca juan santos atahualbo posteriormente y hay un detalle que resaltar también lo que lo que dijo manso sierra de legisamón este señor quien capturó conjuntamente con pizarro a atahualpa al momento de morir postrado y enfermo y sarnos en cusco que decía él que lo que había hecho tenía que de todo lo que habían hecho habían asesinado habían matado habían violado porque él no había anticipado a su rey de españa se arrepiente de todo lo que ha hecho porque al menos en ese testamento nos nos dice qué tipo de sociedad éramos nosotros éramos lo mejores y está considerado pues que nosotros éramos la roma la roma de este continente de aviallala habíamos hecho muchas cosas que otros no tenían y éramos una cultura tan originaria no había aportes externos como lo fueron los europeos porque los europeos bueno pues sus aportes han ido acumulando desde los sumerios los egipcios los persas los griegos los romanos y cuando los romanos se consolidan al resto los llamaban los bárbaros los no civilizados no los incas no han tenido eso los incas o pre incas incas era pues una cultura tan original único en el mundo y eso es lo que nosotros en controvernio con los europeos hemos sido parte del del delipendio de nuestros ancestros hemos eliminado nuestra cosa mejor de lo que teníamos entonces después cuando nos nos dimos cuenta que no era así porque ellos solamente querían con el cuento del del este de salvación después de muerto prácticamente ellos buscaban solamente el oro y la plata y enriquecerse entonces una de las cosas que podemos también este cuál cómo era la característica de estos invasores españoles de todos los que estaban acá de lo ya cuando se se forma como una como una como una monarquía los los berrinatos o prácticamente una monarquía secundaria algo así podemos decir cuál era su característica de estos señores estos señores vivían pues en la plenitud de lo que de todo lo que han han logrado por la como decían ellos por la voluntad divina ellos tenían que ser amos y nosotros los originales pueblos originarios los siervos eso es eso es por la voluntad divina que ellos ellos este como lo decía Tomás aquí San Agustín ellos son los que los que fundamentaban el ascetismo y todo el estamentalismo por eso todos estos señores tenían esas esas ideas ellos tenían que ser los amos y nosotros teníamos que ser los ciegos estamos enmarcados después del pecado vamos a tocar algunos cognatos de rebeliones como de Túpac Amaro para mil setecientos mil setecientos ochenta prácticamente las formas de exterminio no habían acabado continuaban prácticamente los españoles aplicaron el totalitarismo así digamos con no podemos decirle a mano dura sino con muerte con una cultura de muerte seguían implantando sus formas de pensar estos señores y por eso hicieron como hicieron con con este con Túpac Amaro pero ahí no mataban se ve la participación nuestra de nuestra gente misma quien captura a Túpac Amaro es Pumacaba quien era pues el servil parte de la cabeza este como se llama como una especie de comandante comandante del ejército español este señor es la que captura este como se llama a Túpac Amaro y y Pilar Roca nos aclara ya eso ya para el resto lo dejo que espero que lo lean lo que dice Pilar Roca el terror en los Andes como era prácticamente hasta los nazis estos españoles las han superado o superaban son los padres de una forma macabra en matar personas o sea humanas un humano un ser matar a otro ser de las de las peores formas son los son los que han procedido con nosotros entonces estos españoles superaban estos invasores superaban hasta los mismos nazis y para cuando se ejecuta a Túpac Amaro a todos soproles prácticamente pues han vejado de la peor forma y de de eso se se escribe o es escribe Pilar Roca como terror terror en los Andes entonces continuaban continuaban entonces pero más o menos más o menos para mil vamos a hablar antes de mil novecientos veintiuno mil novecientos veinticuatro más o menos después de la después de la de la reunión de Túpac Amaro Vizcardo Guzmán se dirige pues con una carta carta a los españoles americanos y en los colegios siempre nos han hecho creer que era una carta para nosotros para toda toda nación peruana no es así él se dirige a los españoles prácticamente los españoles habían despoblado su propia bueno a España habían despoblado y toda esa horda de chancheros ignorantes analfabetos cazafortunas se vinieron a estas tierras entonces a ellos se dirige este Juan Pablo Vizcardo Guzmán este Juan Pablo Vizcardo Guzmán a la par viene a ser viene a ser el primer gestionador para para la intervención de Inglaterra incluso muere allá este señor pero más o menos en 1800 ya este Tomás Maitland un un este como se llama de la del ejército este inglés plantea un plan un plan para hacer de América América para para este para Inglaterra plantea prácticamente apoderarse de toda la colonia española es decir eso es lo que plantea este señor y todo el procedimiento que que hizo todo el plan este señor es la que la aplica este cabeza de mercenario este español español San Martín hace poco hace par de años tanta crítica a los grupos culturales y políticas y todo cuando existía pizarro en la plaza de armas al costado del palacio ya el pueblo estaba a punto de tumbarlo y se dieron cuenta la aristocracia los criollos la oligarquía limeña se dieron cuenta y lo llevaron a otro lado pero hay otro hay otro lo sacaron a este español español que exterminó que violó que mató a los pueblos originarios y implementó sus formas de pensar sus formas medievalismos y todo que trajo de allá implementó en los pueblos en todas partes entonces con todo esto ya el pueblo estaba a punto de tumbarla y entonces pero lo sacaron pero tenemos a otro español San Martín en plaza de armas y tenemos calles y todo con nombre de San Martín este San Martín en realidad no es argentino es como decir ya sea Camilo ya sea Enma Soledad Burmeo o cualquiera de nosotros o Karen Cruz Valladares que bueno pueden por no sé por un viaje de turismo por un plan este como se llama viajan a digamos a España y en España nace su hijo porque sus padres de San Martín eran servidores de red de España es un español nacido bueno en Argentina y practiquen pero tenemos como monumento como 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 si nos hayan independizado claro les ha independizado pues a los hijos de españoles de sus padres entonces esa es la que tenemos en la que tenemos en el plazo de San Martín entonces nosotros en un tiempo tenemos que traerlo abajo de San Martín a este español con careta de argentino y salvador que nos trajo la independencia porque ya este señor toda su carrera militar lo hizo pues allá incluso luchó a favor del rey de España contra Napoleón entonces ya más o menos en la época de como se llama de de la revolución de Tupac Amaro ya Inglaterra había desarrollado la revolución industrial entonces por eso hace poco más atrás venía diciéndoles que los españoles prácticamente no desarrollaron y tampoco sus descendientes criollos la oligarquía la con que ahora se llama confie no desarrollan la revolución no se ha desarrollado hasta ahora la revolución industrial y eso viene desde los desde los como se llama invasores españoles ellos no se preocupan les importaba un bledo a estos señores vivían pues de los estatus que habían alcanzado con la servidumbre de todo un pueblo digamos que ellos habían logrado dominar entonces ellos hasta los alimentos importaban no desarrollaron una revolución no les importaba bebían de eso de sus ventas de sus ventas y quienes habían desarrollado era la otra potencia que posteriormente lo va a reemplazar que eran los ingleses entonces más o menos ya este digamos bueno estamos en 1800 en 1800 y pasamos a 1823 1823 en 1823 ya hay un cognato mira Juan Pablo Vizcaro Guzmán este carta a españoles americanos o sea que se dirige a los españoles que están todos acá todos asesinos violadores a todos ellos se dirigen pero ahí nomás en 1800 ya viene el plan de este británico para apoderarse de todo este continente llamado América y el año 1823 ya surge la doctrina de Monroe y ya como se llama Estados Unidos ya da coletazos de primeras formas de dominio de parte de ellos que les pertenece este continente y dan normas dentro de esta doctrina bueno llegamos a 1821 ¿qué significa el 1821? el año 1821 prácticamente es el secesionismo de los hijos de españoles contra sus padres españoles son los traidores que que quieren pasarse pues o hacerse ellos mismos de todos los recursos que que venían pues de la explotación y sumisión y discriminación con todas sus cualidades como eran ellos este como se llama la parte económica entonces ellos querían manejar entonces la independencia es simplemente para ellos para ellos ellos se separan de sus de sus padres y y con todas las como se nos ha implementado pasamos simplemente cambiamos de amos antes nuestros amos directos eran pues estábamos enlazados al rey de España el virrey y el rey de España ahora prácticamente ni el virrey ni el ni rey de España simplemente los hijos y todos ellos los condes que todos todos eran que estaban acá los los propios españoles se convierten en nuestros amos y nosotros los siervos la servidumbre y prácticamente ellos se se declaran independiente de esa de esa ligación directa al rey de España pero ¿qué sucede? ¿qué qué 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 cosas cómo se analiza esta esta etapa de mil dos y dos veintiuno hasta mil dos veinticuatro prácticamente la corriente libertadora de del sur que encabezaba pues este San Martín este español financiado por los ingleses económica y prácticamente prácticamente este San Martín era cabeza de mercenarios y en su mayoría hay historiadores chilenos ¿no? dicen ¿no? la tropa que conformó la libertadora del sur de San Martín era pues este netamente este la tropa chilena un ejército chileno pero pero detrás del ejército chileno y todo ¿quiénes estaban? pues los los ingleses los ingleses estaban tomando fuerza ahí porque como se llama los los españoles estaban este entrados con todo su poder en este digamos en esta parte en Perú Perú como ya existía como Perú entonces era tan fuerte entonces tenía que buscar la periferia una nación para hacer para hacer frente y para según sus objetivos económicos y todo este ya después viene como primer gobierno provisional en época de San Martín ha sido pues un español incluso que ha sido alcalde de Lima así Torre Taglen él ha sido alcalde de Lima en pleno virreinato pero llega a ser como primer presidente transitorio en época de San Martín voy a terminar esta parte pero había otra corriente corriente del norte que venía con en este caso con Bolívar pero Bolívar viene a ser también igual un español de hijos de migrantes españoles de la zona de Vasco todavía qué cosa tanto San Martín y Bolívar han sido financiados incluso eran agentes y han enviado o personalmente o su gente han enviado a este como se llama a Inglaterra para para solicitar económicamente porque era la causa de los ingleses entonces 1821 1824 se consolida una situación en que termina el dominio español como colonia y pasamos a manos de los ingleses y los ingleses voy a seguir este cronológicamente después vamos a tocarle un poco qué ha significado de 1824 hasta la guerra con Chile así lo voy a hacer pero lo voy a hacer de esta forma más o menos cronológicamente hasta hoy lo voy a hacer 1824 prácticamente 1821 1824 pasamos a manos de los ingleses y en 1870 prácticamente Estados Unidos había estaba en iguales condiciones económicamente ya ya era otra potencia igual que los ingleses y de ahí viene este como se llama la ya hablamos de la doctrina de un rey más o menos en 1919 prácticamente llega a ser ya casi como la primera potencia de Estados Unidos Estados Unidos surge después de la guerra de la primera guerra mundial porque ellos bueno pues abastecieron con logística y alimentación y todo bueno ha sido próspero la exportación de los norteamericanos pero gracias a las guerras que se daban o tenían que morir otros para que ellos surjan entonces así surge ya como el año 1919 como primera potencia pero esta esta este como se llama este bienestar creó una burbuja por eso tuvieron este problemas el año 1929 como se conoce la el martes negro y todo y más o menos para poquito para este tener en cuenta o para para saber en qué consistió todo esto el la crisis del año 1929 porque los norteamericanos norteamericanos todo su movimiento económico habían hecho como 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 en época de Clay de Carlos Manrique este cusqueño como que hizo no tú ibas a depositar digamos 100 soles y a poco a poco digamos a pocos meses tenías 500 mil 500 soles y mil soles era el depósito de los otros el mismo modelo hicieron los después cuando surgieron como primera potencia el año 1929 los norteamericanos hicieron una especie de Clay pero gigantesco con alcance mundial entonces eso les ha generado una crisis pero y esto ha hecho que surja incluso digamos un tipo de nacionalismo o extremos nacionalistas como la nazi de Alemania con Hitler como salvador de todo porque no no había traído nada bueno este el surgimiento de una potencia con Estados Unidos con todo lo que tenía pero se da la segunda guerra mundial se consolida en este como se llama Estados Unidos como primera potencia entonces más o menos para 1930 ya desplaza a nivel del mundo a Inglaterra y se consolida la doctrina de Monroy en toda América entonces nosotros pasamos como siempre la oligarquía la aristocracia limeña con todo como siempre a nosotros nos han tenido este como se llama en la fase de servidumbre entonces pasamos conjuntamente a ser colonia de Estados Unidos hasta en exclusividad hasta el año hasta el año mil novecientos o podemos decir hasta el consenso consenso de consenso de Washington en este consenso de Washington prácticamente se plantean las bases de la implementación del neoliberalismo ya por eso ya hasta la actualidad tenemos gobiernos de empresarios y estos gobiernos de empresarios netamente formados desde los inicios con en este caso con el gobierno de Fujimori ya sabemos es donde prácticamente surgen personajes personajes como conocemos cada presidente hasta la actualidad simplemente han sido presidenciales delincuentes entonces se implementa esa forma de gobierno corrupta y con eso estamos llegando a este bicentenario pero ya el año el año mil mil ochocientos ochenta el consenso de Washington el año mil novecientos veintidós para adelante simplemente ya se implementa el modelo neoliberal ya pasamos a varios manos a la cabeza de Estados Unidos en este caso llamado G7 hay tantos como se llama Alemania Francia Suiza Bélgica los tigres de Asia los como se llama Japón ahora ahora China más que Estados Unidos una primera potencia y hay y hay economías chinas que ya están en Perú como la mina de Chinalco de acá de Junín entonces eso ha sido el traspaso cuando cuando surgen nuestra historia ha sido eso en cada este segmento del del tiempo han surgido potencias en el mundo y hemos pasado a ser colonia de cada potencia en esos tiempos hasta ahora entonces es justamente por eso se da la guerra con Chile la guerra con Chile ya este más o menos ya le dije para 1870 ya Estados Unidos ya había nivelado económicamente a la potencia inglesa entonces nosotros como carne de cañón entramos en la guerra por intereses económicos en la guerra con Chile prácticamente nos hacen la guerra o quienes nos han hecho la guerra ha sido Inglaterra y nosotros teníamos el amparo de los norteamericanos es una pelea de potencia y nosotros tenemos que poner la sangre y vida y todo si perdemos supuestamente el territorio y bueno todo eso entonces ya más o menos entonces como resumiendo de 1532 hasta 1221 24 en la colonia de España de 1824 824 hasta 1930 hemos sido colonia de los ingleses de 1930 hasta el año 1989 hasta el consenso de Washington hemos sido colonia exclusivamente de de Estados Unidos y de ahí pasamos a manos de la G7 o sea que nuestros amos son varios somos este una una colonia o semicolonia como se le llama pero de varios pero siempre está a la cabeza en este caso de Estados Unidos entonces vamos a que ha pasado de más o menos vamos a analizar hasta del 1224 hasta 1930 hasta el onceño de Leguía y acá lo voy a citar también esto es importante esos que éramos nuestro nuestra situación nuestra realidad era pues de los pueblos originarios la fase de nuestra fase de servidumbre de los siervos que éramos pero en el año 1930 Leguía pues en cierta forma como éramos el sustento económico de de ellos de la de la oligarquía gobernante la aristocracia quienes nos gobernaban con toda su discriminación racista y todo ya saben quién es el padre del racismo pero nos dan ciertos cierta este podemos decir no sé cómo podemos decir pero él declara como el día del indio día del indio así nos a todos los que practican andamos en la base económica de Perú éramos en la servidumbre para que para la existencia de esos señores de nuestros amos pero nos declaran como día del indio pero a estos a estos indios o indígenas como se nos llaman Juan Velasco Alvarado en el año 1961 cambia con día del campesino cuántos años tenía que pasar promedio casi treinta y tantos años o treinta años y de ahí hasta la actualidad como día del campesino esos los los oprimidos los siervos los 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 que éramos netamente los pueblos originarios nos tocaba el papel de servidumbre ya llegamos en la actualidad ser este presidente de Perú que viene a ser este castillo es una característica que nos da una luz entonces de acá de acá para adelante nos falta mucho trecho para llegar para llegar a ser nosotros mismos nos falta mucho porque no hay contrapeso no hay los descendientes originarios la capacidad que tienen ahorita la la oligarquía la aristocracia limeña o quienes dominan en cada región o capital de región hay gente que es afines a todo esto bueno el neoliberalismo dice que se implementa ha sido para crear nuevas castas en el Perú pero nosotros para para contrapesar tenemos que hacer castas que tengan pues un desarrollo en todo aspecto entonces una vez que nos toca desarrollarles a nosotros bueno eso es por un por un lado entonces pero voy a retroceder atrás de 1824 hasta más o menos antes de la guerra hasta 1872 dios prácticamente hemos hemos sido gobernados por militares todos eran militares pero estos militares quienes eran que eran militares que habían supuestamente peleado para que se independicen de sus de sus padres españoles tenían tenían peso en todo aspecto ellos eran los mandamases tenían en sus manos el el cuerpo militar armamentos y y todo y y eran pues gente que habían peleado supuestamente peleado gente que se habían puesto de acuerdo con los españoles con sus padres para que se queden para que se les reconozcan este y que se beneficien ambos entonces estos por estos señores hemos sido gobernados esto se le llama como el primer militarismo pero estos al pasar ser colonia de de Inglaterra viene a ser pues incluso en que se convierte se convierte en la primera deuda externa que hemos tenido con los ingleses y para que se maneje toda la toda la economía economía y ellos intervengan en nuestras cosas tanto sociales políticas culturales en todo aspecto entonces teníamos ya esa deuda contra contra los ingleses y más o menos el año 1845 hay hay una cosa que vamos a hacer comparación esto con la actual el año 1845 comienza el boom del guano comienza a exportarse y todo y esto genera pues grandes cantidades de dinero por la venta de este de este guano pero duró poco tiempo pero que ha pasado que que es lo que ha generado este el boom del guano generó pues la corrupción y tenemos como representantes este de aquel entonces a nicolás de piérola como el blademiro montosinos del siglo 19 este señor como ministro de de hacienda antes que era antes era este o ahora es ministerio de economía antes era ministro ministerio de hacienda este es este señor asume a los 27 29 años en la época de José Balta entonces él hace pues el contrato de rey todo en forma fraudulenta y y por una y generó una corrupción que generó toda esta venta de guanos ¿no? para que se construya ferrocarriles en todas partes a veces no concluidas inconclusas mal hechas entonces y eso era pues unos contratos que se daban como en la actualidad para las interoceánicas que se han dado en las carreteras en los puentes la minería el gas de camisea ha generado corrupción con Odebrecht hemos tenido también Odebrecht en aquel entonces era pues Enrique Mainz quien era pues experto en ferrocarriles norteamericano ya ves ya había introducción ya este como se llama de economía de agentes de Estados Unidos entonces termina el boom de guano y surge pues prácticamente el primer gobierno civil era Manel Pardo y Lavalle pero previo a esto había unos hermanos como se llama los hermanos Gutiérrez Gutiérrez unos arquipeños no querían perder su su estatus de militar entonces bueno eran cuatro cuatro hermanos incluso los han exhibido les han colgado les han colgado porque ellos querían que continúe el militarismo entonces pero Manuel Pardo y Lavalle es el primer gobernante civil que hizo pues mi tenecito entonces ya este como se llama bueno ya entramos a la guerra con los ingleses directamente bueno con los este como se llama la guerra de la guerra con en este caso con con los chilenos significa la guerra la guerra con los ingleses la la imposición la invasión este como se llama de los españoles en este caso a las tierras a avialinas tampoco no es de España sino del sacro imperio romano germánico la uno de aquel entonces no se ha invadido eran como los chilenos han sido usadas carne de cañón hicieron dueños de todo entonces hicieron poder llegaron a ser imperio este de los españoles de esa forma macabramente entonces pero eh también vamos a una vamos a hacer una comparación después de guerra después de guerra con Chile el año mil ocho el único y el último cognato de rebelión original originario se da pues en en la región de Ancash con Atusparia y Oshkupedro Atusparia y Oshkupedro era pues una forma del de lo que se dice ¿no? el el regresar a lo que éramos nosotros mismos pero eh teniendo en sus manos la fuerza militar y todo Cáceres pues ni siquiera le da este no no va en su auxilio no va en su auxilio porque Cáceres así como Ollanta en la actualidad o como pasó simplemente a los originarios eh los ha utilizado supuestamente para expulsar a los chilenos y en las guerras fatrecidas que se ha que se ha llevado a cabo contra la tropa chilena o inglesa eh prácticamente le dieron sangre pues nuestro nuestros hermanos los pueblos originarios en todo el Perú entonces pero tomó los utilizó Cáceres para llegar a ser gobierno y cuando llegó a ser gobierno o ya estaba previo a llegar simplemente se deshizo de todos los de todos los originarios que y y les voy a le voy a citar este este detalle que yo vengo directamente de un este guerrillero de la zona de Churcampa de Churcampa entre Huancalica y Ayacucho Huanta estoy hablando mi abuelo mi tatarabuelo o mi bisabuelo ha sido pues guerrillero gente de de Cáceres pero él murió pues en lo más olvido o sea que eh olvidado por todo no se le ha dado ningún ningún este reconocimiento nada murieron en las alturas de Churcampa como 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 hizo con muchos en la actualidad Ollanta mismo Ollanta igual utilizó a a nuestra gente supuestamente este alzando la bandera del de la gran transformación por el nombre que llevaba y una vez llegado al poder hizo la la hoja de ruta y se arrodilló este contra este como se llama contra eh la confiep y se fue a también a poner su sello y sello y firma consenso Washington porque cada gobernante que llega al poder va a tiene que ir a firmar a a dar fe ese ese plan que está escrito entonces y se aplica entonces simplemente lo mismo ha sido Cáceres entonces otras cosas o movimientos que existen con el nombre Cáceres son simplemente buscan eso entonces nosotros la verdadera liberación la verdadera solución digamos este de todo lo que nos han hecho tenemos que hacer nosotros Bolívar que significó para los quechuaimaras y yuncas o los hermanos amazónicos significó pues el destierro a la desaparición territorial lingüístico el desarrollo tecnológico científico que éramos por eso esa es la la independencia es una falsa independencia no éramos práctica nosotros no nos no teníamos no teníamos que hacer ahí tampoco ni por qué simplemente tal vez hemos sido este utilizados en ambos bandos defendiendo a lo indefendible tanto al dentro del ejército realista que lo llamaban o el ejército libertador en ambos lados estábamos sin saber a quién defendíamos porque ese era nuestro papel entonces no no era no era la no era pues la independencia no nos garantizaba recuperar nuestro territorio davantinsuiana que era recuperar nuestras la masa gris quienes conducían nuestros nuestros destinos como nación no era no era no significaba eso entonces la independencia no era pues recuperar como digo territorialmente como era como era el davantinsuio no era nada de eso más bien era ponerlo pero a lo más profundo y oscuro que no se cite ninguna este ni una letra de lo que éramos es por eso si nace como Perú y el davantinsuio nace totalmente en pedazos o diré se divide en pedazos en Bolivia en Chile en Argentina en Brasil Colombia en Venezuela eso eso han hecho entonces eso es la que consolida San Martín y Bolívar en en el este como se llama cuando ellos se reunieron en Guayaquil previo a la avenida de Bolívar prácticamente había diferencia entre ellos San Martín quería ser quería formar una monarquía una monarquía incluso buscó un voluntario de allá de Europa no encontró entonces él mismo quiso ser esa era la diferencia en cambio Bolívar él mismo quería ser el rey por eso se dio la constitución vitalicia él mismo quería ser como una especie de emperador pero este emperador que supuestamente nos traían la salvación no hacía salvación para nosotros simplemente era el traspase al dominio inglés y nosotros que nos encontrábamos en la fase de servidumbre nos tocaba solamente obedecer y ver lo que sucedía entonces nosotros nada teníamos que no teníamos ninguna participación no era no era posible entonces ellos hacían deshacían entonces es por eso estos señores tanto Bartolomé retrocediendo Bartolomé de las casas él es que él él porque este señor viene a ser el como se llama digamos un racista blanco tipo medianamente digamos un poco que consideraba a los originarios eso ya lo dice la historia porque él es el culpable para la venida cuando hubo pues exterminio de los originarios en esta parte para que se traiga a los en este caso a los africanos ha sido encomendero todo este este señor Bartolomé de las casas entonces no han sido pues la historia nos pinta que ellos han sido pues se congraciaban buenos tenían cierta consideración a los indios no es así estos señores eran tan asesinos igual como cualquiera entonces bueno este es por esas razones no prácticamente la nosotros el día de la independencia no había ni un quechua ni un aymara ni amazónico estos criollos limeños desconocían lo que era el resto del el resto del Perú incluso cuando todavía estaba vivo Arguedas había pueblos que no sabían que eran peruanos Arguedas mismo lo plantea entonces eso eso significa eso significa o significó el este la la falsa independencia entonces bueno estamos vamos a dejando el resto vamos a centrarnos ya después del consenso de Washington que somos en que nos hemos convertido prácticamente desde el desde el que se implementa de quienes estaban quienes dirigían este este consenso de Washington dirigían el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial como se llama o sea que todos estos todos estos este como se llama el Club de París todos ellos hicieron todo un plan todo un plan para con todo lo que había pasado en la época de Velasco y todo la apropiación apropiación de las empresas que eran norteamericanas pero ya estos dijeron no cualquier momento puede ocurrir como una forma de gobierno de Velasco entonces todo esto este con toda la experiencia que se tenía pues se plantea una forma de de implementar el neoliberalismo y para eso se tenían que generarse pues crisis políticas económicas y culturales y todo entonces se implementa y al cuando se implementa este modelo este modelo neoliberal en todos los países este prácticamente ¿qué ha hecho? ¿qué tipo de individuos este han aparecido? han aparecido pues o y tenemos por montón los famosos este este como se llama profetas del neoliberalismo los llamados son los corruptos y un corrupto ¿cuál es su característica? ¿no? no tiene moral no tiene ética para el corrupto no tiene es esta su mente es robar robar sacar entonces para estos señores prácticamente ¿cómo se llama? el dinero se ha convertido en el espíritu de santo que todo puede y en todo está entonces estos señores están en la actualidad incluso este conduciendo ¿no? la nación están en las instituciones del estado y está prácticamente los profetas de la los profetas del neoliberalismo del neoliberalismo que son que son los corruptos está en todo en todo nivel en todas las instituciones en las universidades en todo en todas las instituciones del estado en lo más recóndito del pueblo más pequeño está presente el corrupto y por eso cuando va alguna empresa minera o cualquier otra empresa que depreda nuestros recursos naturales estos corruptos estos corruptos simplemente se hacen parte ni siquiera del pueblo sino parte de los corruptos entonces ¿qué cosa? entonces podemos decir una conclusión así sencilla ¿no? que ha implementado el consenso de Washington ha generado a los profetas del neoliberalismo que son los corruptos o sea que la y los empresarios que son el lumpen el lumpen burgues o burgueses tienen pues en sus manos el poder el poder político económico militar y todos ellos tienen entonces pero de ellos mismos también han sacado algunas conclusiones ¿no? en este caso Hernando de Soto cuando dice ¿no? la élite empresarial corrupta ha tomado el poder y estos son el nuevo terrorismo en cierta forma tiene razón la corrupción es una forma del nuevo terrorismo porque estos corruptos no les importa matar ríos secar lagunas contaminar valles no les importa les importa el espíritu santo o el dinero entonces prácticamente estamos inmersos en esto ahora tenemos tenemos este tenemos este como se llama ya como presidente este el profesor Castillo pero dentro de de ellas se ha lanzado el cambio ¿no? el cambio de la constitución y todo es yo lo digo casi imposible ¿no? ¿cómo salimos de ese consenso? ¿no? ¿cómo salirnos del contrato ley que nos han metido con todo? ¿cómo? entonces tiene que tiene que ser una 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 transformación a una escala pero definitiva estaremos en en esa capacidad porque basándonos en 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 lo jurídico y todo no tenemos ese contrapeso todo con todo el peso económico cultural político social filosófico y todo tienen los que ustedes dan el poder económico la CONFIEP la CONFIEP es la matriz ahí están todos los todos los profetas del neoliberalismo todos los mafiosos empresarios mafiosos están ahí porque desde el año mil novecientos veintidós hasta hasta la actualidad no hay ninguna empresa honesta no existe todos son corruptas tanto privado estatal todos son corruptas están en eso el modelo neoliberal ha generado y peor aún que somos un país primario exportador entonces acá dice dos cosas tenemos como un como un cáncer dentro de nosotros está en nuestro subconsciente colectivo actuamos a espaldas de nuestra cultura que somos no sabemos tenemos vergüenza y no hemos desarrollado la revolución industrial desde que nuestros amos se negaban a hacerlo y nuestros amos nunca van a generar una revolución industrial y nosotros no ese que se llama el pueblo porque se dice que el pueblo pues no tiene no tiene razón siempre sino sigue sigue como al amo el pueblo tiene esa característica de ser siervo el pueblo dice hace que es natural que exista el pobre y el rico pero esto nuestra cultura los incas los pre incas dieron solución con la ineminka una forma de buscar el bienestar de una nación por eso nos han llegado la ineminka justamente que promueve la asociación cultural achipacha entonces hermanos a nosotros a nosotros nos toca nos toca forjar esa nación como lo vamos a forjar tenemos que rescatar a lo que tenemos hay cosas que nos truncan en nuestra sociedad el paternal el paternalismo del estado y todo eso los programas sociales eso no nos deja ser libres siempre nos están haciendo dependientes siempre siempre estamos quejándonos nosotros tenemos que comenzar a generar juntándonos en lo que nos ha enseñado nuestros ancestros el aine para encontrar un contrapeso tenemos que comenzar nosotros mismos si no tenemos ese contrapeso no vamos a poder alcanzar simplemente nos van a avasallar y así continuaremos tenemos que acortar es declarar el día del indio en 1930 con Leguía y cuando se cambia el día del indio en 1960 al día del campesino ahora ese campesino ese siervo o ese servidumbre ese esclavo digamos ahora llega a ser presidente pero es solamente digamos un representante un representante que no puede hacer más allá más allá de lo que pueden entonces pasarán de acá hay que recortar eso pasará un tiempo para que realmente los quechues hay maras y uncas llegan llegan a dirigir los destinos de nuestra nación como lo ha sido antes esto nos toca a nosotros hermanos hacer no hay que desconocer cualquier teoría hay que valernos como herramienta y tomar la dirección que han venido haciendo nuestros ancestros porque quedó el año mil quinientos mil cuatrocientos noventa y dos ahí quedó estancado eso tenemos que tomar esa ruta esa ruta es la mejor esa 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 ruta se desarrolla porque ahora nos están engañando que el crecimiento es desarrollo no el crecimiento económico es desarrollo pero los indicativos de oportunidad de salud de vivienda hace hace pues que los siervos los oprimidos seguimos en lo mismo y para terminar también quiero decir lo siguiente acá y aprovecho decirles a los que están participando antes la transferencia de dinero se daba de ricos a pobres los pobres nos regalaban o sea nuestros amos nos regalaban a sus siervos dinero ahora es arlevés la transferencia la transferencia de dinero se da de los siervos de los oprimidos a los ricos ¿cómo? consumiendo sus productos nosotros le damos la base por eso nos han declarado pues cuando bueno nos servíamos pues como día del indio día del campesino ahora ya nos dejan también llegar a ser presidente es de la parte de los oprimidos nuestros opresores pero nosotros damos base y la existencia de los opresores porque consumimos consumimos productos que es lo que producen nuestros opresores entonces nosotros acá tenemos que darnos cuenta bien nosotros tenemos que producir tenemos que tenemos que comenzar nuestro autoabastecimiento para no depender de alicor quienes a su regalada gana hacen subir aceite leche y todo y también no sé si me permiten puede extenderme en este lado sabes quién ha sido el profeta del profeta de leche y gloria alfonso barrantes lingán es el profeta para que su para que los hermanos rodríguez rodríguez sean pues uno de los diez multimillonarios del perú porque este señor con vaso de leche generalizó pues el consumo consumo de leche y gloria y la leche ustedes pensarán que es alimento no es alimento es cualquier cosa que no es alimento así te acidifica prácticamente entonces hay cosas que hay cosas que no se han hecho bien o no se vienen haciéndose entonces frente a todo esto como barrantes lingán nos han nos han sometido al consumo de sus productos de nuestros opresores entonces hermanos nos toca no consumir el producto de los que nos oprimen tenemos que producir nosotros comenzar a producir todo lo que se consume ahí está hermanos ahí está la verdadera revolución transformadora no podremos hacer máquinas no podremos hacer tecnología pero si podemos hacer una máquina transformadora uniéndonos nosotros todos diez cien mil millones los pueblos originarios que queramos tenemos que construir esa máquina humana transformadora volver a hacer para solucionar el problema de la desnutrición problemas de educación y de salud tenemos que comenzar a hacer nosotros para no depender de nadie ahí estaríamos teniendo ese contrapeso y estaríamos siendo tan revolucionarios un modelo a seguir en el mundo hermanas eso es lo que nos toca hacer a todos nosotros muchas gracias 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 Gracias.